La oclusión ambiental o ambientoclusión es una técnica de renderizado que consiste en representar el sombreado de los objetos según su posición respecto al resto de la geometría. Esta técnica se suele usar como complemento a las sombras generadas por la iluminación global para definir mejor el sombreado en las zonas que se encuentran dos planos no coplanarios y así lograr que se visualicen mejor los encuentros, sobre todo cuando esas zonas se están iluminando con la iluminación indirecta o la luz ambiental como puede ser la luz del cielo. Aquí podéis ver un ejemplo de cómo se vería esta imagen con el ambientoclusión desactivado y aquí con el ambientoclusión activado. Como se puede apreciar en este ejemplo, los límites de la geometría que se encuentran con otro plano aparecen con un sombreado que no aparece en el resto del plano. Es en estas zonas donde se genera el ambientoclusión realzando las esquinas y los bordes de la geometría. El ambientoclusión no está habilitado por defecto en Vray, así que en este vídeo os voy a enseñar cómo activarlo y configurar sus parámetros. Para ello voy a usar esta escena interior en la que he desactivado la luz directa del sol, por lo que se está iluminando con la luz del cielo o el environment sky, el cual es una fuente de luz ambiental indirecta. Para que podamos apreciar bien el efecto del ambientoclusión, voy a activar el material override para ocultar los materiales y visualizar todas las superficies con un gris neutro. Para hacer esto, vamos a settings y activo el material override. Ahora voy a lanzar un render para que veamos el resultado actual sin el ambientoclusión. No está mal, pero ahora vamos a activar el ambientoclusión para ver la diferencia. Para ello, en el apartado de settings, abrimos el resto de opciones haciendo clic en el lateral derecho. Nos vamos a global illumination y activamos las opciones avanzadas haciendo clic en este icono para mostrar el apartado de ambientoclusión. Desde aquí podremos activar o desactivar el efecto y cambiar algunos de sus parámetros. Vamos a activarlo y dejaremos los valores como vienen por defecto para hacer el render. Ahora podemos comparar los dos renders para comprobar la diferencia en el resultado. A la izquierda tenemos el primer render y a la derecha el render con el ambientoclusión activado. Si queremos aumentar o reducir la intensidad del efecto de oclusión ambiental, tenemos que volver a la función y modificar estos parámetros. Tenemos el radius y el occlusion amount. El radius determina el tamaño del área, partiendo del encuentro de las caras, donde se producirá el efecto. Sería más o menos como la distancia desde las esquinas donde se producirá el sombreado. El occlusión amount establece la intensidad del efecto que se producirá dentro de esa área sombreada. Pues bien, vamos a aumentar el efecto subiendo el radio a 15 y aumentando el occlusion amount a un valor de 1,5. Y así veremos cómo afectan estos valores al sombreado. Pues bien, aquí podéis comparar los tres renders con diferentes valores de ambientoclusión. Para el render final voy a establecer un radio de 10 y un occlusion amount de 0,9. Ahora solo me quedaría desactivar el material override y hacer un render de producción final para ver el resultado del ambientoclusión con todos los materiales que ya había aplicado anteriormente. Gracias por ver el video.